El próximo domingo 26 de octubre se realizará el torneo de tenis número 25 en honor a los médicos y en especial al Dr. Vitellio Mojardín por su trayectoria. Para esta ocasión, los especialistas de la salud cambiarán las batas blancas por las raquetas en el Club Deportivo Bernamiel a partir de las 9 de la mañana. Dicha competencia será en la modalidad de dobles a un set australiano y las inscripciones serán el día del evento a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde premiarán a los ganadores. En conferencia de prensa, el Dr. Vitellio Mojardín enfatizó que este tipo de reconocimientos son alicientes para mejorar como persona, padre y profesional en la salud. Para MBM Deportes, Jair Toledo.